Enseñame Señor, a seguir tus pasos, quiero caminar, junto a ti oír tu voz. Guíame oh Señor, lléname de tu poder, guíame oh Señor, lléname de tu poder. Aquí estoy mi Dios, dispuesto a servir Aquí estoy mi Dios, mi vida es para ti Aquí estoy mi Dios, dispuesto a servir Aquí estoy mi Dios, mi vida es para ti Aquí estoy mi Dios Cada día quiero estar en tu presencia, oh mi Dios Tus palabras llevaré, predicaré a las naciones Una luz quiero ser y brillar en las tinieblas Una luz quiero ser y brillar en las tinieblas Aquí estoy mi Dios, dispuesto a servir Aquí estoy mi Dios, mi vida es para ti Aquí estoy mi Dios, dispuesto a servir Aquí estoy mi Dios, mi vida es para ti Aquí estoy mi Dios, dispuesto a servir Aquí estoy mi Dios, dispuesto a servir Aquí estoy mi Dios, mi vida es para ti Aquí estoy mi Dios, dispuesto a servir